Los 5 mejores juegos de supervivencia para Android e iOS Los juegos de supervivencia tienen algo que nos encanta a todos Nos ponen en la piel del personaje del juego Nos muestran que la muerte está presente en cualquier instante La misión es una, sobrevivir No importa lo que tengas que hacer, solo importa sobrevivir Este tipo de juegos son muy entretenidos, estresantes, divertidos, fascinantes, emocionantes Son todo un abanico de emociones Por eso gustan tanto, ¿no? En este video te mostraremos los 5 mejores juegos de supervivencia disponibles Tanto para Android como para iOS Comencemos El primero es Survivor.io Este juego va de zombies atacando la ciudad donde vives Y si no los detienes, estos van a destruirla totalmente Así que eres el héroe de esta historia, donde brincan tripas y sangre Los zombies son muchos, muchísimos Por lo que tendrás que armarte hasta los dientes A medida que vas matando zombies, aparecen cristales que sirven para subir de nivel A medida que subes de nivel, puedes adquirir nuevas armas y características Que te servirán para eliminar a los muertos No obstante, a medida que creces en nivel, los zombies crecen en número Se vuelve cada vez más difícil Este juego de supervivencia es uno de los más exitosos y descargados en la actualidad Su funcionamiento es sencillamente genial Con poca publicidad y una jugabilidad para entretenerse por horas enteras Es un juego muy sencillo Y va más de sobrevivir por medio de la acción Que por hacer cosas como construir casas, cumplir misiones y adquirir recursos Continuamos con Tinker Island Los naufragios son los escenarios ideales para un juego de supervivencia Ya que en estos no solamente te encontrarás con los peligros típicos de una isla Depredadores, clima y demás Sino que también tendrás que buscar refugio, alimento E idear una manera de convivir en medio de la naturaleza Precisamente sobre esto es que va Tinker Island Tal vez el juego más exitoso de este estilo Es un juego entretenido que contempla toda una variedad de tareas Búsqueda de tesoros, domesticar bestias, resolución de misterios y más En tercer lugar tenemos Last Day on Earth Otro de zombies Pero a diferencia del Survivor Es un juego que es mucho más realista Y con más opciones que rematar muertos vivientes Lo atrayente de Last Day on Earth Es que te adentra a lo que sería un escenario en carne y hueso de un apocalipsis zombie Por tanto, en este juego te tocará no solamente luchar contra ellos Sino que también tendrás que conseguir recursos Buscar refugio Estar atento porque en cualquier momento aparecen los zombies Visitar distintos lugares Y salvar vidas, entre otras cosas A medida que subas de nivel Tendrás más posibilidades de diversión Aunque también aumenta las dificultades de supervivencia Tu personaje crecerá como lo harías tú mismo en una ocasión como esta A través de adquirir habilidades Aprender cosas nuevas Obtener armamentos Recursos Y hacer alianzas con otros sobrevivientes En el cuarto puesto tenemos a Ark Survival Evolved Un juego donde debes sobrevivir en un mundo de dinosaurios Debe ser algo de locos Una experiencia fascinante Es como entrar en Jurassic Park Precisamente de esto se trata Ark Survival Evolved Todo empieza estando solo, desnudo Y en medio de una isla que tiene más de 70 dinosaurios por doquier Necesitarás conseguir recursos Elaborar herramientas Y construirte un refugio Mientras te enfrentas a los dinosaurios Luego los capturas Y los domas por completo para que hagas lo que tú quieras En todo esto puedes estar acompañado con amigos en línea Formar tus propias tribus Construir estructuras para defenderte de otros grupos Y de los depredadores Y lanzarte a la guerra contra otros jugadores Una aventura por sobrevivir en la prehistoria Finalmente tenemos a Westland Survival Este es un juego RPG O juego de rol del tipo sobrevivencia Pero lo único diferente de este juego Es que va de vaqueros Es un juego que se envuelve en un mundo hostil Donde las balas pueden aparecer en cualquier momento Y hasta las mismas autoridades de la ciudad Están dispuestas a matar para conseguir dinero Empiezas personalizando a tu personaje A partir de allí tienes que sobrevivir cumpliendo diferentes misiones Como cazar animales Fabricar recursos Obtener botines Construir tu refugio Y, aunque no lo creas Saquear a otros jugadores En ocasiones tendrás una experiencia esotérica Yendo a la cueva de los espíritus a resolver acertijos O tendrás que dedicarte a construir un establo para tus caballos Todo con la finalidad de sobrevivir en el salvaje oeste Este es un juego diferente Para experimentar la temática de la supervivencia Ya que la mayoría de estos juegos van de zombies Pero con West End Survival Puedes sobrevivir no contra muertos vivientes Sino contra personas comunes y corrientes Que están dispuestos a quitarte la vida Por un poco de dinero ¿No te parece que es más realista y aterrador? Esperamos que estos juegos te sirvan para divertirte un montón Descárgalos y sobrevive Si te ha gustado Dale like y suscríbete Y déjanos en los comentarios tu opinión o juego favorito